Estamos ya de regreso de nuestra gente del Matinal del Sur, Claudia Andrea. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Me echaste de menos? A veces un montón de montón. Oye, como cada martes por medio, siempre conversamos con nuestros amigos de EduDown. Estamos con la Pamelita, preciosa, caramorosa. Y me voy a creer que después de cinco años, hija, se me olvida siempre tu apellido. González. Pamela González. La directora flamante de EduDown. Le damos la bienvenida, el aplauso correspondiente. ¿Cómo es mi padre? Vamos a hablar de un tema muy importante. Usted me presenta a su tocaya. Sí, ella es Pamela. Viene con su hijo, con Raúl. Hola, Raúlito. Y son partes de esta hermosa familia que se llama EduDown. Bienvenida. A Cantemuko. Oye, vamos a hablar de un tema muy importante y que por lo general las organizaciones sin fines de lucro, ¿cierto? Necesitan, porque el dinero, mi chico, va a caer del cielo. Así es. Y hay que saber financiarse. Es por esto que ustedes hacen captación de socios. Exacto. Nosotros que ya los conocemos, ¿cuándo vamos a estar? ¿Cuándo vamos a estar de aniversario? Llevamos como un año y medio, ¿cierto? Un año. Un año, sí. Ahora nos cumplimos. Hemos conocido la labor que hacen, hemos estado haciendo despachos en directo desde el mismo lugar. Y sabemos, y es muy grato, y das ganas de ayudar, Pamela, cuando tú te das cuenta que esas platas, esas lucas, van a ser bien gastadas. Así es. Ustedes han visto que en realidad nosotros hacemos un trabajo serio, comprometido con la familia de las personas con síndrome de Down. Y hay que contratar horas de profesionales, hay que contratar horas de quinesiólogo, de fonaudiólogo, hay que hacer las sesiones de psicomotricidad, hay que tener un espacio físico. Hay muchos gastos. Nosotros hemos evaluado en aproximadamente 400 mil pesos el costo mensual de las sesiones que nosotros otorgamos de manera gratuita a cada una de las familias. ¿Por niño? Por niño. Oye, y piensa que en La Serena hay 84 familias, en Santiago 300, y en Temuco, después de dos años de funcionamiento, tenemos 55 familias. Oye, no es menor. Son casi 700 familias que se benefician de este regalo que existe, que se llama Dudao. Es un regalo que se necesita muchísimo, pero que hay que financiarte, fijaros, ¿no? Tome, bienvenida. Gracias. Tú tienes una historia bien particular, ¿no? Sí, te podría decir. Cuéntenos un poquitito. A ver, bueno, nosotros éramos de acá, de Temuco. Somos de nacidos acá, en Temuco. Y por motivos de trabajo de mi marido nos fuimos a Osorno a vivir. Estuvimos allá alrededor de cuatro años. Llegamos con un pequeñito, con síndrome de Down, que no conocíamos la ciudad, no teníamos red de apoyo. Y de a poco nos fuimos haciendo conocidos en el hospital y una serie de cosas. Finalmente, tuvimos que tomar terapias, lo que es en forma particular. Y ahí vimos lo que era el costo. El costo es altísimo. Exacto. Entre quinesiólogos, fonodiólogos, terapeuta ocupacional, todos los profesionales quedan dudados. Nosotros los pagábamos en forma particular. Eran muy buenos, nada que decir, pero muy caros. No hay bolsillo que aguante. No hay bolsillo. No tenemos una mala situación económica. Tampoco somos ricos, pero se nos iba toda la plata en nuestro bebé. Ahora, ¿qué edad tiene Raúlito? Tres años. Tres años. Sí. ¿Tú tienes otros hijos? No, es el único. Es el único. El único. Y enfrentarte a esta situación de Raúlito, indudablemente, que tiene que haber hecho un cambio importante en tu vida, ¿no? Por supuesto. Hay que ajustarse, como decíamos siempre, era otro viaje. Sí. Igual el cambio, o sea, primero el ser mamá, ser padre primerizo, y lo otro que viniera con síndrome de Down. Pero ha sido bonito. Tú llegaste a Catemunco. ¿Cómo te enteras de que existe Edu Down? ¿Tú supiste algo? Sí, lo que pasa es que nosotros, como somos de acá en realidad, vinimos de paseo y pasamos por la calle San Martín, donde estaban ellos antiguamente, y vimos Edu Down. ¿Edu Down? ¿Qué es lo que es Edu Down? Y buscamos por internet y vimos que era una fundación. Entonces, después llamamos, porque siempre interesados por saber, para ayudar a nuestro hijo, llamamos y nos dieron una cita. ¿Eso fue el año pasado? El año pasado. Así que llegamos allá, nos entrevistamos y nos contaron cómo era, pero por estar en los solos no pudimos venir. Así que por cosas de la vida volvimos, también por trabajo con mi marido, y lo primero que yo hice fue llamar a Edu Down para que nos dieran una cita y nos pudieran recibir porque ya los conocían. Y lo que nos llevamos la sorpresa es que era 100% gratis. ¿No lo podían creer? No. O sea, lo estábamos conversando con una palabra bien poética, pero es una realidad. Hay regalos de la vida que uno tiene que aprovechar. Y este, sin duda alguna, es un regalo de la vida. ¿Cómo se ha enfrentado, Raúl? ¿Cómo se han enfrentado ustedes como familia frente a la respuesta que está entregando Edu Down? ¿Ha sido satisfactorio? ¿Han sido una red de apoyo? ¿Lo que esperaban, quizás más? Nosotros llevamos un mes recién con ellos, pero no, fascinadas, porque nos recibieron con los brazos abiertos. ¿Dicen cómo ustedes siguen viviendo los solos? No, acá, en Temuco. Sí, sí. ¿Me estábamos viendo algunas imágenes del trabajo de Edu Down? Lo que yo quería destacar es que durante este año, ellos no vinieron a sesiones, siempre me tuvieron contacto con la institución. Y en gran medida, gracias a ustedes, gracias a estos videos que ustedes suben a internet. ¿En serio? Esta familia, desde Osorno, como muchas otras en otros lugares del país, han podido ver las sesiones, la sugerencia, todo lo que ustedes han enseñado. Hay muchas otras personas que son familias de personas con síndrome de Down y otras personas que conocen más sobre el síndrome de Down gracias al aporte que ustedes hacen. Sí, nosotros lo veíamos por internet, así que ahí igual veíamos que de unos pequeñitos, de la fonoaudióloga, entonces nosotros decíamos, ah, vamos bien. Vamos bien. Oye, ¿no? Aquí hemos visto el tema del chupete, de los zapatos, de las mamaderas. Exactamente. Hemos estado hablando de cosas cotidianas, de cosas más técnicas, del día a día, de la cosa doméstica. Ha sido muy interesante. Bueno, para que así, como Raúlito, con la familia, ¿cierto? Con Pamela, puedan seguir atendiendo a estos chiquillos, es que, como se dice en buen chileno, con placa se compran huevos. Es cierto. Y se necesita dinero, se necesita apoyo, se necesita tener nuevos socios para ayudar a educar a un panelita, así que hágase todos los llamados de la vida. Yo voy a tapar los oídos porque me van a nombrar empresas, de otro lado, pero no importa, todo lo vale por educado. Que eres linda, que es linda. Deja tapármelo y nada, a ver. Dale, no va. No, sí. Miren, en realidad, las personas que estén dispuestas a colaborar con esta noble institución, pueden hacerlo a través de nuestra página web. Al final de la página web dice donar con tarjeta, y entonces las personas pueden inscribirse para donar desde las tarjetas de crédito, de cualquier institución bancaria, de la cuenta corriente. También es posible que algunas empresas nos puedan colaborar, nosotros podemos dar certificado de ley de donaciones para que los empresarios puedan hacer uso de sus beneficios tributarios. Hay un grupo de mujeres que se dedican desde hace 17 años a hacer captación de socios a nivel de país. ¿Cuántas son aproximadamente, o por tu en Temuco? Son siete señoras que viajan por distintas ciudades, hace un año estuvieron en Temuco y ahora volvieron. Van a estar a este enero acá, haciendo captación de socios en una tienda, una multitienda. Digamos, van a estar en Falavela, ¿cierto? En Falavela, gracias. En Falavela, bueno, sí, Polavela, en el centro. Exacto. ¿Desde qué hora me dedica? Van a estar en el horario completo de la tienda. También nos abrieron la puerta muy generosamente las dos clínicas privadas de acá, de la Araucanía, y durante las dos primeras semanas de noviembre van a ir a hacer captación de socios a esas dos clínicas. ¿Cómo identificarlas bien? Disculpa, Mariquito, ¿cómo identificarlas bien? Con el uniforme de Dudán, rojo con el logo de Dudán. Oye, mira, me acaba de llegar un mensaje. Hola, soy Paulina, ex periodista de Sendas de Moco, ahora estoy en Punta Arenas, y mi hermana es Pamela. Sí. ¿A quién están entrevistando? Mi sobrino es Raulito. Ahí está. Lo estoy viendo desde Punta Arenas Online. Un abrazo grande para toda la gente de Punta Arenas. Muy bien, perfecto. Muy bien. Pamela me contaba que hay un grupo de papás que se juntan y hacen eventos tiquititos para poder reunir fondos, para poder tratar de financiar algunas sesiones, y esos papás en Osorno se orientan también por estos videos que ustedes tan generosamente han subido. Como yo, ingresé al Facebook por Dudán, ahí me veía, y ponían me gusta, y después hacían comentarios. Se llama Grupo Serafina allá en Osorno. Muchísimas gracias a la gente de Osorno, de verdad, muchísimo. Nos alegramos mucho. Ahora, el tema está en que, bueno, uno no puede obligar a nadie, pero también quizás hacer un llamado a profesionales de la salud, que de pronto quieran, quizás no puedan donar con plata, pero puedan donar con horas de trabajo, ¿no? No sé si también... Mira, un ejemplo concreto. Hay una dentista de acá de Temuco, que ella lo que hizo fue hacer una donación de su tiempo, y organizamos una reunión con los papás de Dudán, y le explicó un millón de temas en relación al cuidado de la salud oral de los niños. Hay una pediatra, una médico que se llama Andrea Hernández, que sabe muchísimo sobre síndrome de Down, ella también ha donado su tiempo en más de una ocasión, y ha ido a Dudán a hacer reuniones con los papás, a hacer reuniones también con nosotros, con el equipo, para aprender cada día más sobre el síndrome de Down. Eso en verdad que nosotros lo agradecemos muchísimo. Son donaciones que sin duda hacen que el trabajo que nosotros hacemos sea complementado y cada día mejor. Entonces, lo importante es que la gente pueda entender que ustedes, como Edu Down, reciben básicamente a los niños y no les cobran absolutamente nada. Para ustedes lo más importante es la salud de los niños. Pero, volvemos a insistir, y aunque suene majadero, hay que financiarlo. Por ejemplo, ustedes de una empresa, oye, póngase la mano en el bolsillo y la otra en el corazón, y por favor colabore, porque es muy, pero muy importante que esta obra siga para poder seguir apoyando a aquellos niños con síndrome de Down. Es verdad. Hay otra cosa importante. Ah, disculpa, ¿esto parte cuándo? ¿La captación de socios tienen algún tiempo X? Nosotros vamos a estar con esta... O para identificarlo, ojo, porque tú sabes que siempre en las coletas no aparecen los... Toda la razón. Solo son dos señoras y están siempre juntas, usan el uniforme de Edu Down. ¿Cómo se llaman? Carmen y Mercedes. Carmen, sí, de Mercedes. Pero solo bien, la Messi. Sí, van a estar en Temuco hasta enero. La Carmecha y la Messi. La Carmecha y la Messi. Van a estar desde octubre hasta enero aquí en la Araucanía haciendo captación de socios. Si tenemos fe en que la gente de la Araucanía va a ayudar, que ya conocen nuestro trabajo, y así como en algún minuto abrimos la sede de acá y necesitábamos tener recursos y fueron generosas personas, a lo mejor de Antofagasta, de otros lugares del país que ya conocían el trabajo de Edu Down, esperamos que la gente de la Araucanía sea igual de generosa porque hay que crecer, o sea, Robito mañana va a necesitar atención de educadora y hay que contratar más horas de educadora, hay que tener un espacio físico más grande, algún día él va a ser un adolescente, como pasa en la sede de Santiago. Y hay que estar capacitado también para poder hacer atenciones. Lo otro que Pamelita me contaba es que en Edu Down se genera también una red de apoyo y yo creo que eso también es destacable, ¿cierto? Es lo más importante para los padres la red de apoyo. Entre los papás, la comunidad, los profesionales, todo, porque uno pasa por distintas etapas en esto. Desde la euforia, la pena, la frustración, ansiedad, una serie de cosas. Entonces ahí para ellos están ellos. Es que es importante el apoyo, ¿eh? Sí, está de grande apoyo porque quizá un papá ya pasó lo que está pasando tú y se van apoyando con casos... Tú decías, ay, porque nadie te entiende si no ha pasado el tema. Y en distinto ámbito... Y otra cosa que, miren, nosotros estamos conversando tiempo atrás con otra mamita que vi, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo, pero han venido tantas y reflejaba básicamente lo que... Los frutos de Adabón. De hecho, más, esta niñita que andaba en el caballito, ¿te acuerdas que fuimos a hacer reportaje? No me acuerdo. De ecoterapia. Y MSA, el cambio ha sido realmente maravilloso. O sea, más allá de poder presentarlo en televisión, el cambio de familia ha sido distinto. Porque en la red de apoyo, tal como dices tú, puede sonar muy linda la palabra o muy técnica, pero la red de apoyo que se le entrega a los papás, que se le entrega a los hermanos, muchos casos, a los mismos niños, es algo tan maravilloso que abarca a toda la familia. Sí. Entonces, cuando aparece un niño con síndrome de Adabón, no están solos. Y al decir no están solos, no están solos porque en familia también el tremendo equipo que compone el Udabón. ¿Cómo han estado los avances de Raúlito? Aprovechando que la tía Chocha... Oye, como la tía la está viendo, ¿cómo se llama tu hermana? Paulina. Paulina, de Punta Arena. Aprovechemos ahí para que vea el sol. Gracias, me dice, por el saludo. ¡Holi! Los avances han estado buenos. ¿En qué te apagás? Es que él ya está aprendiendo a caminar. Ya. Ya, él a los tres años supuestamente ya debería estar caminando. ¿Cuántos tiene? Tres. Tres. Uy, pero está para ahí caminar. Pero igual está todavía que le falta, pero en el Udabón nos calmaron cualquier cantidad. O sea, no, todo su debido... Tiene esa capacidad de... Sí. De decir, no, tranquilo, lo va a lograr. Y Raulito llega ya, ve, tocamos la puerta y ya va contento. Lo dejo y él hace lo que quiera, lo tratan súper bien. Entonces estamos muy contentos con él. Oye, porque hay gente que está viendo en Punta Arenas. Así que un abrazo grande para toda la gente de Punta Arenas. Bueno, a Paulina. Y la verdad es que quizá hay gente de Punta Arenas que quiera apoyar. Sí, los patagones son muy generosos. www.ebudantalcomosay.cl Así es. Y al último de la página está el tema para poder hacerse socios y estar donando mes a mes lo que uno pueda, ¿cierto? Como dice mi marido, salimos a comer, nos gastamos 50, 70 mil pesos. ¿Qué nos cuesta dar 10 mil pesos? Claro, súper importante eso es lo que está diciendo. Además que es una fundación que uno ya conoce, que sabe los frutos, que sabe que es una fundación seria, ¿cierto? Y que uno ve dónde están las lucas. Y al menos a mí eso me motiva para poder ayudar. Y hay mucha gente muy humilde que no tiene los recursos para costear esto y que sea gratuito. Ojo, y hay gente que puede tener los recursos, pero el punto está en que EduDown es un lugar especializado para niños con síndrome de Down. Porque tú lo podrías llevar a otro lado, pero no es lo mismo. No es lo mismo que sea un lugar especializado. Pamela Alcuadrado, les quiero agradecer que hayan venido. Raulito, lo ha pasado chancho, ¿cierto? Oye, ya te digo, voy a dar un mensaje subliminal. Oye, apúrese con la respuesta a la Pame, que está nerviosa la cabra. ¿Puedo hablar un poquito de eso? Ya, oye, porque el año pasado, yo creo, el año pasado y se hizo un evento que se llamaba la noche de pasta. Así es. ¿Y este año se va a llamar igual? Exacto. ¿Vamos a estar con los mismos cristianos? Yo espero que asistan. Se llama noche de pasta porque cada uno dona su pasta. Por ejemplo, Claudio Bernal dona su pasta de mago. Y así armamos este hermoso evento. ¿Yo puedo cantar? No, 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 no. Prefiero que te parezca el escenario, saludando a la gente con el micrófono, es mucho más lindo. Yo quiero cantar. No, 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 nos vamos a ir a la tanta comercial, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, yo les voy a cantar. No, 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 mire, no, déjela ahí con su... Oye, ya, Rodríguez, oye, ya, espérate la casa. Ya nos vamos a la tanta comercial, nos vemos enseguida. Gracias. Quédense con nosotros. Como Món Lafer, yo canto como Món Lafer. Yo les puedo cantar en estos momentos. Ya está en Temuco.